Imagina que un empleado de limpieza de un museo intentara robar una joya que vale millones de euros, ¿Acaso lo atraparán o será lo suficientemente listo para lograrlo? Hola a todos, yo soy Bower y como hace poco salió la primera temporada de esta interesante serie, hoy te cuento, Lupin. Luis Perena era empleado de limpieza del famoso museo francés L'Eubre, por supuesto aquí se encontraba la Mona Lisa, pero algo especialmente llamaba la atención de Luis, el collar de la reina, joya que pronto se subastaría y nuestro amigo tenía planes para ella, como sea poco después Luis invitó a Claire, su expareja a tomar un café, esto para darle la manutención de su hijo y preguntar si podía verlo, ya que en las últimas ocasiones lo había dejado plantado, mientras esto ocurría Luis doblaba un poco el ticket de la cafetería, entonces ella respondió, si podía verlo aunque no aceptaría su dinero, mejor debía usarlo para comprarle un regalo a su hijo, tras esto Claire se despidió con un beso y una vez fuera del lugar notó algo, en su bolsillo tenía dos cosas, una flor hecha con el ticket y el dinero de la manutención, nuestro amigo era hábil, después de esto Luis visitó unos sujetos, les debía dinero, así que al escuchar que no traía el pago lo hicieron tomar un poco de aire, claro que sí, desesperado Perena explicó que el dinero se lo había dado la madre de su hijo, pero podía ayudarlos a conseguir muchísimo más, los delincuentes se interesaron, así que escucharon, el viernes se subasaría el collar de la reina, valía millones, así que lo robarían, claro escuchar esto les resultó ridículo, por lo que uno de ellos intentó atacarlo de nuevo, aunque nuestro amigo sorpresivamente lo sometió, explicando que habían mirado pero no observado, y justo eso hacía la gente de arriba, nunca miraba hacia abajo, por lo mismo sería pan comido robar el collar, sin mencionar que conocía cómo funcionaba el museo, en la entrada revisaban a los trabajadores, pero nunca lo hacían con la basura que sacaban o las botellas que llevaban para limpiar, y ahí podían llevar cualquier cosa, incluso cloroformo, con esto los sujetos se convencieron y Luis comenzó a explicarles el plan, en un pestañeo finalmente la gran noche llegó, Luis con un elegante traje presentó una invitación y entró a la subasta, por otro lado los delincuentes con tarjetas que Luis había robado de sus compañeros entraron por el área de limpieza, en la subasta explicaron que el collar tenía una gran historia, y los últimos en poseerlo fueron la familia Pellegrini, al menos hasta que se les fue robado hacía 25 años, de hecho había sido desarmado y sus 7 gemas habían sido esparcidas por todo el mundo, pero la dedicación del señor Pellegrini fue tal que pudo dar con todas hasta reconstruir el collar, la venta de este sería para apoyar la fundación de Juliet Pellegrini, quien ayudaría creando proyectos artísticos y culturales, así que la subasta comenzó, y el precio inicial eran 18 millones de euros, en ese momento los delincuentes comenzaron a hacer ruidos en los vestidores, por lo que los guardias sin dudar corrieron hacia allá, entonces el cloroformo no era instantáneo, así que comenzaron los trompones, tras un poco los delincuentes bloquearon a los guardias y se pusieron su ropa, mientras esto ocurría la gente ofertaba 18, 19, 20, 30 millones, claro Luis tenía que tenerlos ocupados, así que él también comenzó a lanzar ofertas, revisando wikipedia notaron que era Paul Cernin y tenía una gran fortuna, así que siguieron, uno de los delincuentes llegó con el encargado de las cámaras de seguridad, y al notar que de nuevo no sirvió el spray, usó la vieja confiable, los trompones, tras esto el sujeto apagó las cámaras y le envió un mensaje a Luis, era la señal, la subasta debía terminar, por tanto Luis ofreció 60 millones, no tenía competidor, así que era el ganador, los delincuentes planeaban traicionar a Luis, así que se prepararon, mientras que el de las cámaras salió del museo, necesitaba un auto para escapar, al finalizar la subasta pasaron a Luis a una sala y una vez validada la transferencia sería suyo el collar, claro si la hubiera hecho, aquí todos se esperaban, así que Luis pidió ver su premio, una vez lo tuvo entre sus manos los delincuentes lo atacaron, haciendo caer el collar, los golpes eran reales, así que Luis sabía lo que pasaba, lo habían traicionado, los ladrones entonces tomaron el collar y comenzaron a correr, las alarmas sonaron y poco después estaban en un auto claro nada llamativo, por lo que los policías lo reconocieron, empezando de esta manera una persecución, los sujetos estaban tan desesperados que no tuvieran otra opción y al ir tan deprisa aplicaron la rápido y furioso, claro que sí, minutos después los habían atrapado, el detective a cargo solicitó hacerle unas preguntas a Luis, pero el que dirigía la subasta dijo que debía dejarlo ir, ya lo habían golpeado y no quería causarle más molestias, el detective entonces lo dejó, contento Luis caminó, aunque pronto el detective lo llamó, quería revisarlo, al hacerlo notó que en uno de sus bolsillos había algo, una pluma, tras esto lo dejó marchar, Luis entonces fue al vestidor, se puso su uniforme de limpiador e hizo de las suyas, pero ¿qué fue lo que en realidad sucedió? Bien, retrocedamos dos semanas, Asandio, que es el verdadero nombre de nuestro protagonista, vio la noticia de que el collar se subasaría, por tal razón consiguió trabajo de limpiador del museo con el nombre falso de Luis Perena, al principio la encargada dijo que no había trabajo, pero tras charlar un poco con ella a la convención, después pidió dinero a los delincuentes, necesitaba alguna manera de relacionarse con ellos, tras no devolverles el dinero los convenció de robar el collar, hizo la wikipedia de Paul Sarnin, visitó a su viejo amigo para hacer una réplica del collar y cuando llegó la hora durante el ataque cambió el collar verdadero por el falso, una vez todo listo solo recogió la basura, claro los guardias no revisaron, entró como pobre y salió como millonario, pero ¿por qué Asandio hizo todo esto en realidad? ¿por qué ese collar? para responder esto tenemos que retroceder un poco más, 1995, el padre de Asand trabajaba para la familia Pellegrini, una familia muy rica quien como ya sabemos tenía el collar de la reina, cierto día lluvioso la señora Pellegrini se quedó tirada en el auto, por casualidad Asand y su padre Babacar pasaban por ahí, así que sin dudarlo ayudaron a la mujer, la señora se dio cuenta que eran buenas personas así que poco a poco les tomó cariño, incluso dejando a Asand nadar en la piscina, aquí se encontraba Juliet, quien al ver a Asand le dijo lo siguiente El chico no sabía a qué se refería, aunque ella respondió que no sabía nadar, sí claro aunque si él nadaba hacia el otro lado le daría un beso, Asand sin dudarlo se echó al agua y pronto recibió su premio, poco después Babacar limpiaba el librero donde el señor Pellegrini le dijo que no le pagaba para leer, mientras que la señora de la casa le dijo que podía tomar un libro para su hijo, Babacar sin dudarlo tomó el de Lupin, caballero y ladrón, días después el collar había sido robado, Pellegrini culpó al padre de Asand y al nadie más tener acceso a la casa era el principal sospechoso, Babacar decía ser inocente, la señora Pellegrini lo conocía, pero aún así fue a la cárcel, al parecer sus huellas estaban en la caja fuerte, Asand triste visitó la cárcel, quería ver a su padre, pero para su sorpresa se había ahorcado, en el entierro la señora Pellegrini intentó darle sus condolencias, pero a Asand le dijo que se pudriera, el último regalo de Babacar a su hijo fue la novela Arsène Lupin, un grandioso ladrón, alguien que supuestamente nadie sabía quién es, maestro del disfraz, cambiaba su identidad en un instante, tenía innumerables nombres y era un lobo solitario, aunque de vez en cuando visitaba a sus amigos, así quería ser Asand, con el tiempo el chico fue mandado a un orfanato, donde comenzó a interesarse más y más por el libro de Lupin y poco después le llegó una carta, en ella su padre se declaraba culpable, con el mensaje también llegó una noticia, alguien lo había becado en la escuela más prestigiosa, era su oportunidad, al comenzar sus estudios un par de chicos lo molestaron, aunque otro lo defendió, Benjamin quien se convertiría en su gran amigo, poco después Asand conoció a Claire, los chicos la acosaban, por lo que Asand llegó a salvarla, ella le explicó que no le gustaban los rufianes, pero tampoco los héroes, aún así le agradaba, por lo que comenzaron una amistad, poco después los chicos los molestaron de nuevo y Asand harto se enfrentó a ellos, claro al ser 3 contra 1 terminó perdiendo, aunque como decía el libro, cuando Lupin pierde, aún así gana, les había robado su encendedor, Claire había notado que Asand era un buen sujeto y poco a poco se enamoró de él, comenzando así una relación, volviendo al presente Asand tras el robo visitó a su hijo, quería regalarle algo, el libro que su padre le había obsequiado tiempo atrás, Lupin, caballero y ladrón, Asand pensó que todo estaría bien, aunque esto solo iniciaba, ya que Gedira, un policía fanático de Lupin, notó que Pearl Sarnin era un anagrama de Arsene Lupin, algo extraño ocurría y no lo dejaría pasar, como sea Asand y su hijo visitaron a Ben, quien le dijo que había revisado el collar, nunca había sido desarmado, Asand entonces llegó a la conclusión de que si habían mentido sobre eso, seguramente su padre nunca había cometido el robo, así que quería respuestas, por esto le envió un mensaje a Juliet, se verían en el jardín de Luxemburgo a las 2 pm sin policías, y para dejar claro de que hablarían, el mensaje venía acompañado con una gema, una vez llegada la hora, Asand vestido de repartidor de comida atendía varias llamadas, todos pedidos de hamburguesas, y una vez finalizadas fue con Juliet, le había dicho sin policías, pero rápidamente notó que lo espiaban, aún así le pidió respuestas, Juliet lo conocía, era Asand, ella explicó que habían inventado lo de haber sido desarmado para que la venta llamara más la atención, pero era todo, su padre era culpable, había firmado la confesión, Asand al ver acercarse a la policía inmediatamente subió a su bicicleta, claro intentaron atraparlo, aunque nuestro amigo era hábil, la policía inmediatamente advirtió a todos sus agentes sobre el sospechoso, un repartidor de comida vestido de naranja, aunque algo extraño pasaba, había decenas de repartidores en el parque, ¿recuerdan las llamadas de hamburguesas? Bueno, él pidió decenas al lugar, el mago enmascarado lo logró de nuevo. Al volver a casa Asand notó que la carta que le había dejado a su padre tenía mala ortografía, por lo que rápidamente dio con un mensaje oculto, Comet Biblioteca, investigando un poco dio con lo que buscaba, en la cárcel había un hombre con el apellido Comet y casualmente trabajaba en la biblioteca, el hombre estaba enfermo, así que no tenía permitido visitas, por lo que a nuestro amigo se le ocurrió una mejor idea, hacerse pasar como convicto, lo único que hizo fue visitar a un sujeto antes del cambio de turno, después de esto le dio su chaqueta y por último le quitó a las esposas. Para el cambio de guardia todo estaba listo, ahora era un criminal. Juliet por su parte no delató a Sam, mientras que Ghedira notó algo, no solo Paul Cernin era anagrama de Arsene Lupin, sino también Luis Perena, claro le comentó a sus compañeros, sin embargo ellos se burlaron de él. Como sea, Sam pronto dio con Comet, estaba en la enfermería, aunque su paso por la cárcel no sería tan fácil, el convicto al que sacó le debía dinero a unos sujetos, así que ahora sería él quien les pagaría. Una vez en la enfermería Sam intentó quedarse a dormir, diciendo que se sentía mal, sin embargo al no lograr su objetivo optó por otra cosa, provocar a los criminales, quien sin pensarlo le clavaron un cepillo con punta. Por esta razón llevaron a Sam a la enfermería para ser curado, y al caer la noche habló con Comet, Babacar no le había mencionado nada. Esto entristeció a Sam, por lo menos hasta escuchar que siempre pedía un libro, y si alguna vez iba alguien en su nombre se lo debía dar. Tenía las respuestas. Por esta razón al día siguiente a Sam lo buscó, era un libro de Lupin. Al leerlo se dio cuenta de un mensaje, soy inocente, fue una trampa de Anne Pellegrini. Mientras esto sucedía, la madre de Juliet le dijo que su padre era alguien de cuidado, por lo que ella no dudó en preguntarle al hombre si Babacar realmente había robado el collar. El sujeto furioso dijo que sí, y no quería volver a tocar el tema. Como sea, una vez teniendo respuestas a Sam decidió salir. Primeramente jugando a basquetbol rogó la red de la canasta. Tras esto visitó a la enfermería, despidiéndose de Comet y la enfermera, para después ir a su celda. Aquí el tipo que antes lo atacó lo visitó, y después encontraron su cuerpo colgado. Había muerto. El sujeto le explicó a su compañero que él no había hecho nada, a Sam solo se había colgado. Una vez la ambulancia transportaba el cuerpo, a Sam despertó. Estaba vivito y coleando. Pero ¿cómo lo hizo? Bien, al despedirse de la enfermera aprovechó para robar un fuerte sedante. Después se colocó la red a manera de chaleco, así al colgarse no se dañaría el cuello y por último saltó. Entre los ojos de todos parecía muerto, y una vez pasado el sedante en un semáforo salió de la ambulancia. Estaba libre. El mago enmascarado lo logró de nuevo. Claro, al día siguiente visitó a la señora Pellegrini. Necesitaba respuestas. Ella le contó que hizo firmar a su padre la confesión porque pensó que así recibiría una condena menor, pero la habían engañado. Por la culpa que sentía intentó ayudarle. Ella había sido el benefactor de la beca. Sabía que eso no compensaba nada, pero hizo todo con buena intenciones. El policía a cargo la había engañado. El detective Dumont. Al escuchar esto a Sam se marchó. Tenía algo por hacer. La última petición de Comet era hacer sonreír a su esposa. Así que se escabió en su departamento y sobre su foto de bodas le dejó una gema del collar. Algo que sin duda la hizo sonreír. Por otro lado Dumont vivía feliz. Tenía una linda familia, una gran casa, empleo deseado y nuestro amigo estaba por tener una charla con él. Días después del incidente de la casa, a Sam se infiltró en la comisaría haciéndose pasar por alguien de informática. Necesitaba hablar con Dumont. En su antigua computadora había encontrado un poco de, ya saben, cosas indebidas. El hombre explicó que no veía eso en el trabajo. Era mejor verlo en casa. Aunque a Sam le dijo que no era su problema, solo debía acompañarlo. El detective molesto pidió ver sus papeles, por lo que a Sam gritó que solo hacía su trabajo. No era responsabilidad suya borrar sus cochinadas. Dumont avergonzado terminó acompañando a Sam al sótano, donde pronto lo desmayó. Le quitó el chip a su teléfono y salió del lugar con una gran caja, para después subir a una camioneta, algo que notaron las cámaras. Al despertar el detective estaba atado y a través de una voz modificada, cámaras y demás, a Sam interrogaba al hombre. Quería saber todo sobre el caso Babacar. Dumont dijo que era culpable, aunque a Sam no creía eso, y si no lo hacía por las buenas, le sacaría la verdad por las malas. Estaba arreglado con delincuentes. Era alguien corrupto, pero no le diría la ley. No, se lo diría a su esposa, a quien tenía vigilada. Dumont al escuchar esto pidió de favor no hacerlo, la amaba y si se enteraba lo dejaría. Para no hacerlo, a Sam le pidió la verdad de Babacar, aunque el detective insistía en que había robado. La policía en ese momento notó la desaparición de Dumont, así que comenzaron la búsqueda. La camioneta había dado vueltas una hora a la estación y después se había ido, mientras que el celular de Dumont había sido apagado. Querida entonces tuvo una idea, podía rastrearlo de cierta forma. Como sea, Sam siguió el interrogatorio, lo había grabado por semanas y con su imagen y voz podía hacerlo decir lo que sea, así que lo mejor era hablar. Dumont siguió insistiendo en que Babacar había robado, lo que hizo enfurecer a Sam, diciendo que era mentira, habían incriminado a su padre. Entonces Dumont lo supo, era a Sam Diop. La policía pronto vio con el teléfono del detective, por lo que rápidamente se dirigieron al lugar, aunque nuevamente a Sam estaba un paso por delante de ellos. Dumont se disculpó con a Sam, sabía que pensaba que su padre era un gran hombre, pero no lo era, él había sido el culpable. Por esa razón a Sam lo perdonó y sin más se fue de la comisaría. Dedira pronto pensó nuevamente en el libro de Lupin, el modus operandi era igual al del libro, así que si tenía razón, el jefe estaría en la estación. Los compañeros creyeron que era broma, nadie se escondería en el mismo lugar, aunque Lupin sí, y justo el detective estaba ahí. Dedira trató de explicarle a sus compañeros lo que ocurría, el secuestrador de Dumont era el mismo que había robado el collar, y todo estaba relacionado con Lupin, aunque los tipos más listos del universo claro no le creían. Dumont por alguna extraña razón no delató a Sam, y al llegar a su hogar quitó todas las cámaras de su casa, para después hacer una llamada. Señor Pelligrini, tenemos un problema relacionado a Babacar. En realidad él y Pelligrini lo habían incriminado. En 1995 Dumont notó que Babacar no daba con el perfil, él no era el culpable, añadiendo el hecho de que hacía poco Pelligrini había subido el monto del seguro por el collar. Pelligrini al escucharlo lo amenazó, conocía gente, y si no lo ayudaba le iría mal, por esta razón Dumont terminó por ayudarlo. El detective pensó que la llamada había sido segura, aunque omitió algo, su bocina personal. Por medio de esta, a Sam había grabado todo. Al enterarse que Dumont lo había intentado engañar, pronto a Sam lo visitó, quería información de Pelligrini. Dumont temeroso de hasta donde podía llegar le dio el nombre de una mujer, la única que podía ayudarlo a destruirlo, Fabienne Berriot, una reportera. Aplicando sus técnicas a Sam dio con ella, explicándole la situación. La mujer al principio se negó, Pelligrini había arruinado su carrera, aunque pronto cambió de opinión, si no tenía carrera y vivía sola, no tenía nada más que perder. En el pasado Pelligrini había estafado, sobornado, todo, toda clase de delitos, y al contarle a Sam lo del collar, Fabienne supo exactamente lo que había ocurrido. Aún trabajando sucio, la empresa de Pelligrini se fue a la bancarrota, por eso fingió el robo de su collar, así el seguro le pagó millones, con lo que pudo seguir adelante, pero había algo que lo haría caer, un VHS. Por ese motivo irían a su antiguo trabajo y robarían la cinta. Para esto, a Sam aplicó la técnica del cobarde. Desde fuera, Fabienne hizo una llamada al recepcionista, fingiéndose a una periodista quien recibiría un testigo asustado, por eso no debían dejarlo ir. A Sam fingió quererse marchar, razón por la que el recepcionista lo detuvo, invitándola a pasar. Una vez arriba, tomó la cinta, solo había un problema, alguien notó que ese día la periodista no trabajaba, por esta razón a Sam corrió, logrando así su objetivo. La cinta contenía un video comprometedor de Pelligrini, este había vendido las armas a los criminales que atacaron la embajada, con esto lo harían caer. Con un seguido amenazando liberar el video, Pelligrini se alarmó, aunque declaró que ese video no era nada, solo una falsa amenaza. Aquí Fabienne le hizo una pregunta bastante picante a Pelligrini, quien muy serio solo se retiró. Al notar su presencia, uno de los matones de Pelligrini comenzó a seguirla, aunque ella al notarlo pronto lo perdió. Al llegar a casa, Sam le contó la siguiente parte del plan. En lugar de liberar el video por Twitter, que sería lo más obvio, lo haría en televisión. Mientras esto ocurría, la policía a través de testigos había hecho diferentes retratos robot de a Sam, aunque ninguno era bueno. Sin embargo, Guediria había dado con su cara, aunque al mostrarse la Dumont le dijo que no era, sacándolo del caso. Al caer la noche, Sam vestido como un hombre mayor visitó el programa de televisión, donde explicó de qué trataba el video, sin embargo al presentarlo no tenía nada revelador, lo habían editado, todo era una gran trampa. Por esto comenzaron los trompones. A Sam logró escapar y el mago enmascarado lo logró de nuevo. Juliet al ver el programa supo que era hora de decirle a su padre. Al parecer el sujeto de la televisión era a Sam. Fabian estaba furiosa al ver lo ocurrido, así que sin más le escribió una nota a Sam en su libro para hacerle saber que lucharía con él hasta el final. En ese momento alguien tocó la puerta, era el hombre que la había seguido. Quería saber dónde vivía a Sam. Claro ella se negó y pronto a Sam llegó. El cachorro y mejor amigo de Fabian estaba solo. Su amiga había muerto. Parecía un suicidio, aunque al leer la carta supo lo que había pasado. Pellegrini la había encontrado y a Sam lo decidió, lo haría pagar. Hablando con Ben de lo ocurrido, él le aconsejó seguir adelante. No se podía engranar en el pasado, tenía un hijo y debía estar con él, sobre todo ese día, ya que era su cumpleaños. Guedira por otro lado, aunque debía abandonar el caso, siguió haciendo lo suyo y pronto notó la fecha. 11 de diciembre, cumpleaños de Maurice LeBlanc, autor de Lupin. Esa era su gran pista. Como sea, haciendo caso a su amigo, a Sam comenzó a caminar rumbo a casa de su hijo, notando en el camino que alguien lo seguía. Por esa razón comenzó a correr. El mago enmascarado lo logró de nuevo. Bueno, en realidad se había subido al techo y más tarde llegó con su hijo. El chico se había vuelto bastante fan de Lupin, así que a Sam le dio el disfraz. El joven dijo que le gustaba el libro, pero otra cosa era disfrazarse, a lo que a Sam respondió que ya vería la verdadera sorpresa. Chloe pensaba pasar ese día con el sujeto con el que salía, aunque pronto la convencieron de ir con ellos. Ahora, ¿por qué a Sam y ella están separados? Veamos. Chloe continuamente se sentía sola mientras que a Sam se dedicaba a robar. Por ejemplo, en esta ocasión llamó a la policía. Al llegar los agentes fingió ser detective, pidiéndoles vigilar. De esta manera entró con una señora rica, y haciéndole creer que había un ladrón, le prometió guardar sus joyas mientras resolvía el crimen. La señora aceptó, y a Sam agradeció a los policías por ayudarlo a vigilar, aunque el ladrón había escapado. El ladrón era él. El mago enmascarado lo logró de nuevo. Chloe no quería seguir sintiéndose sola, pensaba que a Sam era su alma gemela, pero tampoco le gustaba a lo que se dedicaba, por esto quería dejarlo. Solo había un problema, estaba embarazada. Al contarle a Sam, este le prometió que ya no se metería en problemas, aunque como sabemos, no lo cumplió. También estaba el hecho de que mientras estaba con Claire, a Sam le engañó un par de veces con Juliet, quien decía que lo amaba, aunque finalmente él se decidió por la rubia. Pero ella al ver que a Sam no cambió, finalmente lo dejó. Ahora volvamos de nuevo al presente. La familia comenzó un viaje en tren. Claire al conocer bien a Sam sabía justo a donde iban, aunque para el niño sería una sorpresa. La familia entonces se tomó una selfie, donde a Sam notó algo alarmante, el sujeto de antes estaba tras él. Para librarse de él, a Sam sacó un pastel de cumpleaños, para después decir que iría por bebidas. El hombre por supuesto lo siguió, y al pasar un guardia del tren sin dudar nuestro amigo tomó sus llaves. El hombre de pronto lo perdió, y desesperado comenzó a buscar, cuando de pronto comenzaron los trompones. A Sam terminó encerrando al sujeto, aunque minutos después el hombre salió, esta vez sentándose con su familia. Traía un arma, así que era mejor que no hiciera nada. A Sam inteligentemente le mandó un mensaje al detective a cargo, diciendo en qué tren iba y cómo iba vestido. Quería hablar con él. El jefe sin dudar lo envió policías al lugar. Claro, a Sam le dijo que iba vestido con gabardina beige, así que cuando el tren se detuvo, ¿qué creen que pasó? El mago enmascarado lo logró de nuevo. Al llegar a su destino, Raúl, el hijo de a Sam, supo para qué estaban ahí. Era la celebración anual de Leblanc, por tanto la gente se vestía como Lupin, así que él hizo lo mismo y pidió permiso para ver el risco desde la playa. Los padres claro aceptaron, entonces Claire le preguntó a Sam en qué estaba metido. Se comportaba muy extraño y con el sujeto del tren sabía que algo pasaba. A Sam explicó que era sobre su padre y cuando estuviera resuelto se lo contaría. Mientras esto ocurría, Dumont, quien conocía al hombre del tren, pidió que lo liberaran. Él no era el sospechoso, lo habían incriminado poniendo una gema en su abrigo. Por esta razón el hombre salió de la comisaría local. Volviendo con Claire y a Sam, ellos notaron que Raúl no estaba por ningún lado, comenzando a buscarlo de manera desesperada. Al parecer había desaparecido, aunque lo que realmente ocurría es que el sujeto al salir de la comisaría lo había secuestrado. A Sam no sabía qué hacer cuando de pronto Gedira apareció. Sabía que él era Lupin, terminando así la primera temporada. ¿Qué pasará con Raúl, A Sam y los demás? Eso lo veremos en la temporada 2, la cual ya está confirmada. Gracias por ver este video, si te gustó dale like, activa la campana y comenta qué serie o película te gustaría que te contara. Si quieres escuchar otra historia sobre ladrones y estafadores, puedes ir a ver el video de Atrápame si puedes, que seguramente te gustará bastante. Eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.